El artista que presenta los cuadros esta muestra y además inauguramos la temporada de exposiciones y exhibiciones 2020 en la galería de las actividades comienzan hoy con la muestra de nuestro queridísimo José María Gómez el multifacético artista que bueno, en esta oportunidad estamos mostrando una, en realidad son dos series que hemos enfrentado una temática bastante común en el arte que son los bodegones y bueno, son dos, digamos, experiencias personales que él ha tenido y bueno, en esta oportunidad la gente va a poder venir a ver no tanto arte abstracto sino algo más realista algo donde pueden ver bien, reconocer los objetos la obra es bien figurativa así que bueno, ahora los dejo con el artista para que siga explicando un poco bueno, José María, Karina, ha sido muy breve como decíamos pero bueno, es interesante también escuchar tu palabra como artista en principio quisiéramos saber, bueno, en qué te inspirás para hacer este tipo de cuadros bueno, lo que va a ver la gente cuando venga es, son bodegones por supuesto son todos diseños armados con elementos que existen que yo tengo inclusive en mi casa y otra de las cosas que va a ver la gente acá es el tratamiento del color que es una de las cosas que más me ha interesado siempre sabemos que si bien hay una gama extensa de las artísticas de colores amarillo, rojo y azul son los colores fundamentales para poder armar todos los colores pero bueno, a ver, el tema es cómo quebramos el color de qué manera podemos romper ese color que ya viene dentro en el pomo y poder crear otros colores nuevos esa es una de las cosas que a mí más me interesó y en las que más investigué así que lo que la gente va a ver acá es justamente un tratamiento del color distinto que se puede encontrar en cualquier muestra o mostrario de artística estas pinturas tienen un trabajo detrás que es todos los años que yo estuve estudiando, investigando, practicando y yo tenía un maestro que decía que el artista debe hacer su obra desde principio a fin bueno, en este caso el bastidor está comprado pero después todo el resto está todo hecho y terminado por mí hoy no lo haría, digamos, por eso además, claro, es demasiado trabajo otra de las cosas de CESA son trabajos y pinturas que yo ya no voy a hacer más o sea, fue una etapa que ya la cumplí o sea, esta es una parte, si bien, porque indudablemente la galería no da para exponer todo este tipo de pintura realista pero ya es una etapa que yo ya cumplí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!